...es que le faltan datos, le faltan datos. Entonces yo hago un formato, entonces presento, exhibo y no estoy dejando completar lo que dice la norma. En realidad la resolución dice que son referenciales, pero si lo leen bien, en una parte dicen que todos los formatos deben contener mínimamente los datos que se indica ahí. O sea, mínimamente quiere decir que de ahí para arriba. Si usted quiere que le aumenta, si usted quiere que le da mejoras, pero no debe distribuirlo, o sea, no debe tener menos esos datos. Entonces, ¿qué pasó? Lo que está pasando es que nuestro sistema está tratando de adecuar la ley al sistema. O sea, el sistema es así, la ley, ya, se quedó adecuado así. No, no es así, esa prueba es. Nuestro sistema, el tema de adquisitos legislativos, debemos mirar y nuestro sistema debemos adecuarlo de tal forma que cumpla con la normativa. Por esto, muchos sistemas no necesariamente tienen que ser implementados comercialmente. ¿A qué me refiero? A que no necesariamente ustedes tienen que implementar un MOSA 18.000 para decir que yo tengo sistema. Un DUPON para saber que tengo sistema. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es implementar un sistema que se adecue a los requisitos legislativos, que me ayude a mejorar y a tomar buenas decisiones, y que sobre todo me ayude a evitar, obviamente, para lo que se está creando, es evitar accidentes y enfermedades profesionales. Porque, de repente, las grandes empresas, obviamente, por la envergadura que tienen, probablemente tengan acceso a sistemas muy elaborados, sofisticados, que de repente tienen mucho costo para aquellos que, por ejemplo, son microempresas, aquellas empresas ya están medianas, de repente, tienen problemas con los costos de implementación.